El lugar más bonito del mundo. Ya he mirado en el granero. El tesoro no está ahí. Con ruinas el abuelo podría referirse al sótano o a las ruinas de detrás del prado. ¿Por qué no puede el abuelo darme el dinero de las notas sin más? A mí me hacía lo mismo. Deja que se divierta. ¡Pensé que te vendría bien refrescante! ¿Pero qué haces por aquí? Vengo a secuestrarte. Un ratito. Despacio, despacio. Un poquito más. Miedo me da. ¿Estás lista? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Has rescatado el Titanic? No es eso. Pero me ha salido bastante barato. Y algún día tendré que empezar a construir mis barcos. ¿Y te atreverás a decirle a tu padre que no quieres trabajar en la gestoría? Oye. ¿Qué nombre vamos a ponerle al barco? ¿Vamos? Se lo pondré yo. ¿Ah, tú? Sí. A ver, si yo llego antes al barco, le pondremos a un body. ¿Aun qué? Como la pirata. Vale, guay. ¿Y qué pasa si resulta que gano yo? Eso no va a pasar. Linus, espera. ¿Crees que sabe algo? No lo sé. Linus. Linus. ¿Dónde andas? Linus, ahora no puedo. ¿Dónde estás? Estoy con Elias en el centro comercial, ¿vale? Luego te llamo. Espera. He descubierto que... Luego me dices dónde está tu dinero. Te quiero. ¡Primera! Yo te bautizo como Andy Bobby. Tía, hay que ganar limpiamente. Pensé que te vendría bien refrescarte. Me vendría bien. ¡La revancha! ¿Qué pasa aquí? Linus. ¿Qué le pasa? Ha tenido un accidente. ¿Un accidente? Ha cogido el coche y... Cerca del centro comercial... Pero... ¿Cómo sabía conducir? Ingrid. A ver quién le enseñó. Fuiste tú. Ingrid. Tú fuiste quien le enseñó a conducir. Tenía 13 años. Pero yo no quería esto. Lo suponemos. ¿Qué le ha pasado a Linus? ¿Está en el hospital? No he sobrevivido. Maya. I 알고 aún bien. Mira bien. ¿Enalia. ¿Te va a pasar a caution? ¿Por qué? ¿Por qué? Cinco años después. Procura que el brazo y la pierna estén en línea recta con el cuerpo. Ah, no levanté tanto la pierna. Listo. Muy bien. Vale. Si hace este ejercicio dos veces al día durante diez minutos, acabaremos con los dolores de espalda. Nos vemos la semana que viene. A la misma hora. ¿De acuerdo? Esto es para usted. Gracias. Hasta la semana que viene. Sí, hasta entonces. Adiós. ¿No tienes que ir a coger el tren? Sí. Serán solo dos días. Ya. Tu abuelo se alegrará por tenerte en su cumpleaños. Ya, sí, lo sé. Cuando nos hagamos cargo de la consulta en otoño, te garantizo que no tendrás tiempo para visitas familiares. Si tu madre te come la cabeza, tú ignórala, ¿vale? Vale. Ya lo hago yo. Gracias. Kale. ¿Qué te pasa? Alto, alto. ¿Qué tienes? Disculpa. ¿Hace mucho que cogea? Desde ahora mismo. No sé qué le pasará. Aquí no hay ninguna clínica veterinaria. Ya, lo sé. De hecho, vengo por mi hombro. Vale. ¿Puedo echarle un vistazo? Sí, claro. Hola. Se llama Kale. Hola, Kale. ¿Qué pasa? Voy a mirarte la patita, ¿vale? A ver. Ah, se ha clavado un cristalito. ¿Se lo saco? Sí, por favor. Vale. A ver. Venga, que no te va a doler. Tranquilo. Oh, aquí tenemos al culpable. Genial. Bien, muy bien, Kale. Gracias. De nada. Tengo... Disculpa, tengo que cogerlo. No, 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 no. ¡Pare, pare, pare! Por favor. ¿A dónde tienes que ir? Eh... A la estación. Y de ahí a North Shopping. Lo dices como si fueras a tu ejecución. Tengo una contraoferta. ¿Qué me dices si pasamos de nuestros compromisos y... Hoy toca un grupo indie muy chulo en Sodoma. Y Kale sugiere una cata perruna en la carnicería. Oye, todo eso es muy tentador, pero tengo que irme. Podemos llevarte hasta North Shopping. Pero si está casi a dos horas de aquí. Ya, pero le has salvado la vida a Kale. Además, vivo al sur de Estocolmo. Y desde allí está a tiro de piedra. ¿Pero qué pasa con tu hombro? Se me ha curado su hombro. Vale. No hay más que hablar. Anda, a traer. Gracias. Parece que tienes muy buena mano con los animales. Sí, es que me críe en una granja. Anda. ¿En North Shopping? En un pueblo de los alrededores. ¿Con vacas, ovejas y toda la pesca? Sí, con toda la pesca. Sería súper idílico. Sí. O no tan idílico. Y por eso te largaste. Y ahora prefieres trabajar con bípedos en Estocolmo que con cuadrúpedos en North Shopping. Más o menos, sí. ¿Sabes que las únicas arrugas aceptables son las de... expresión? Grita lo más alto que puedas. ¿Qué? Ahora tú. ¿Cómo voy a tener arrugas de expresión por gritar? Prueba, a ver. Venga, más alto. Venga, alarde todo. ¿Qué pasa, Kale? ¡Eh, eh! ¡Kale! Pero bueno, Kale, ¿qué te pasa? ¡Kale! ¡Kale, quieto! ¡Kale! ¿Qué pasa, Kale? ¿Hola? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí fuera? ¡Sí! La escotilla se ha atascado. ¿Puedes tirar a la de tres? ¡Sí, claro! ¡Una, dos y tres! Gracias. Es viejísima y se atasca. Hola Hola ¿Os conocéis? Sí, ¿verdad? Qué curioso Hola, yo soy Michelle Elías Hola Qué maravilla de barco Se ve que le has puesto mucho amor ¿Construyes barcos? Solo es una... una afición Bueno, tengo que continuar Y nosotros marcharnos Sí, cierto Adiós ¿Vamos? No está mal ¿Eh, Kale? Con que aquí te criaste Ah, gracias Gracias por traerme De nada Si alguna vez necesitas reírte, pues... Me llamas Bueno, chao Quedamos mañana por la tarde ¿A las seis? Sí Te recojo Pues nada Hasta mañana Hasta mañana Adiós, Kale Kale Dile adiós ¡No! 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 Claro que sé lo que significa No, pero esto no quedará así Mierda Maya ¿Qué haces aquí? ¿Me habéis invitado? Ya Claro Solo que creía que el tren llegaba por la tarde Papá sigue en el colegio ¿Tu tractor? ¡Abrero! ¡Ven o bájate ahí! A ver lo que le pasa Le acaban de hacer la revisión, ¿no? Sí Será el carburador Déjalo, Ingrid Yo me encargo ¡Aléjate, Ingrid! ¡Ingrid! ¡Mamá! A ver Déjame ver Hay que ir al médico No, lo necesito La llevaré al hospital ¿Os acompaño? No, quédate aquí Llama a Gunnar Que él se ocupe del tractor Lo necesitamos mañana Antes voy a por el extintor Vale, Maya Me alegra que estés aquí No, 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 no No, 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 no Hola, Gunnar Gracias por llamar A ver, nuestro tractor está... Ya se me había olvidado Cómo son los cotilleos del pueblo Pues eso Podrías pasarte a echarle un vistazo El motor no tiene buena pina ¿Desde cuándo hay que pagarte por adelantado? ¿Que mi madre qué? ¿Ingrid? ¿Veno? Estimado señor Espert Nos complace comunicarle Que su solicitud como profesor En nuestro colegio de Londres Ha sido aceptada Hola Hola, papá Nena Ya has llegado Hola ¿Qué tal? Bien ¿Te ha recogido mamá en la estación? No El abuelo la ha llevado al hospital ¿Cómo? Sí Se ha escaldado el brazo con el tractor ¿En serio? Sí Ah, por ahí vienen ¿Qué te has hecho en el brazo? No es para tanto La doctora quería dejarla ingresada Esa es Tamajara Claro, solo es una quemadura grave Así no puedes recoger el heno El tractor es cacharrado En plena cosecha ¿Ha venido Yagular? Lo arreglará pagándole por adelantado ¿Cómo dices? Lleva haciéndolo ya un tiempo Yo me ocupo Ya, igual que te ocupaste de la revisión Eh... ¿Te quedas unos días más Y nos echas una mano? Tengo que ponerme con la consulta nueva Abrimos en otoño Solo serían unos... No puede Ya la has oído Nos las arreglaremos solos Como los últimos cinco años ¡Ah, Ingrid! ¿Qué? ¡O cry! ¡Aro! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola, Fine! ¡Has echado de menos! ¡Eh! ¡Sí! ¿Otra vez será? ¿A eso lo llamas trabajar? Yo lo llamo atención al cliente. ¡Hola! Pues ya podías dejarlo ganar. ¡Paso! ¿Cómo te he echado de menos? ¿En serio? ¿Te has enterado de que el tractor ha explotado? Es que hay alguien en el pueblo que no se haya enterado. ¿Cómo está tu madre? Tiene una buena quemadura en el brazo. ¿Que vendrá bien una copa? Sí. Oye, ¿sabes si la granja está en apuros? No. ¿Por qué? Ingrid está súper tensa. Y Gunnar no quiere arreglar el tractor. Dice que Ingrid le debe las últimas facturas. Eso no es propio de ella. Sí, exacto. Y se lo está ocultando a Beno. Le diré a mi tío que os preste un tractor. Pero la gran pregunta es quién cosechará el heno si Ingrid no puede. Ay, no empieces tú también. No puedes rehuir a Ingrid eternamente. Sí. Y a ti te chifla la granja. A lo mejor es la oportunidad de que os enteréis de una vez. Alegra esa cara. Primero, me tienes a mí. Y segundo, pasarás una tarde tan buena que no querrás irte. Nomi. Salud. Salud. Seguro que ese Michel es un zumbado. Conozco esa sonrisa. ¿Qué sonrisa? Esa sonrisa la de he conocido a un tío estupendo. Pero no pienso contárselo a mi mejor amiga. Vale. Nos veremos mañana. Lo sabía. Sí. Como vuelvas a desplumarme como la última vez en Estocolmo, no juego más contigo. Mira el lado positivo. Desgraciada en el juego, afortunada, enamores. A lo mejor la cosa se pone calentita mañana. Lo siento. Elías. El bote de yodo está en la barra. Ahora vengo. Has dejado el barco precioso. Casi no lo he reconocido. Yo no te reconozco a ti. ¿Eres feliz en la ciudad, al menos? Sí. ¿Y tú? ¿En la gestoría de tu padre? Oye. ¿Seguís llevando los impuestos de la granja? Mi padre, sí. ¿Puedes decirme qué tal les va? Un poquito tarde, ¿no? ¿Qué dices? Que tendrías que haberte ocupado de lo que te gustaba. Y no renunciar a todo e irte. ¿Qué? 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 Hola, Maya. Hola, Soren. ¿Cómo estás? Bicho malo nunca muere. ¿Cómo tú por aquí? Lo siento, pero tengo una reunión importante. Si lo hubiera sabido. Pero Elías está aquí. La verdad es que quería hablar contigo. ¿Sobre la granja? Sí. Por lo que veo, mi madre casi no ha invertido en la granja últimamente. En fin, mantenimiento, reparaciones... Lo ha ido dejando todo. No sé por qué. Entiendo que ella no sabe que estás aquí, ¿verdad? Como asesor fiscal, estoy sujeto al secreto profesional. Incubriría en un delito si te dijera cualquier cosa sin permiso de tu madre. Pero soy de la familia. No en cuanto a la granja. Lo siento, Maya. Vuestro seguro no paga. ¿Qué seguro? Lo del granizo. En primavera hubo un gran temporal. Causó grandes destrozos en vuestra propiedad. Los costes de reparación, la pérdida de la cosecha... Todo acabará con vosotros. Para siempre. Pero debe haber un malentendido, ¿no? El seguro, ellos lo pagarán. No sé nada más. Gracias. ¡No! 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 lo hago yo. No, no, déjalo, tranquilo. Ya puedo yo. ¿Por qué no paga el seguro? Claro que va a pagar. Es que me preocupo. No tienes por qué. Está controlado. Venga. Venga. Vaya. ¿Va todo bien? Sí, sí, claro. Solo pensaba en cómo poner 69 velas en la tarta. O eran 96. Oh, se lo ofrezca. Feliz cumpleaños, abuelo. Gracias. Por cierto, me quedaré unos días más hasta que mamá mejore. ¿De verdad? Eres un cielo. ¡Ah, Lumi! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! No seas telecusiva, que no tengo 20 años. Venga, ya. Yo como mucho te he hecho... 23. Deberías tomar ejemplo de tu amiga. Quería ponerme 96 velas en la tarta. No te mereces a tu abuelo. Bueno, ¿qué hay que hacer? No te mereces. Solo te monto. No te mereces a tu poder. Toda estas cases, yo como te has clafas. No te mereces, tungo 천. Nano cream. Nueces puedes usar la tinta. No te eres listo. El caso es que en el bar los tíos siempre se hacen los duros. Y ahora, míralos, riéndose como niños pequeños. La verdad es que las alpacas son únicas. Consiguen que todo el mundo se comporte como crios. Si todo el mundo que viene a mirar desde la valla le diera una moneda a tu abuelo, fijo que sería asquerosamente rico. Eh, podría ser buena idea. ¿Quieres solucionar los problemas con una granja escuela? No, pero ¿sabes cuánta gente de negocios estresada viene a la consulta diario? Les vendría súper bien pasar un par de días acariciando a las alpacas. Pero tendrás que proponerlo a empresas. ¿Eh? Que den aquí sus seminarios, con paz y tranquilidad. ¿Dices talleres y esas cosas? Y fijo que pagan estupendamente. Chicas, venid. Ya está la tarta. Nomi, creo que eso tiene mucho potencial. ¡Bien! Por ti. Eso. Salud. 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 Pero creo que los números están mal. Me temo que están bien, Beno. Yo habría puesto un dos y un tres. Para ti el trozo más grande. Qué pelota eres. Muchas felicidades, querido papá. Gracias. Muchas gracias. Bonita. Aunque hubiese preferido un tractor nuevo. Voy a por el café. Bueno. ¿Y qué me ha regalado mi nieta preferida? Voy. Esto. Para que vuelvas a visitarme. Yo encantado. Ah, teatro. Esto para que encuentres mi casa. Y esto para que puedas leer el plano. Al lado de esto, la cazadora de tu madre es hasta elegante. Ya puedes dar el callo cuanto quieras. Es que... Que tu padre nunca reconocerá todo lo que haces. Ni tampoco querrá cambiar nunca nada. No me dirijas la palabra. Eso se te da muy bien. Perdí a mi hijo, siento, si no estoy siempre de buen humor. También era hijo mío. Por si necesitas que te lo recuerde. Pero yo sigo vivo. Y tú también estás viva. ¿Por qué no podemos empezar de nuevo? En otro sitio. ¿Hablas en serio? Sí, ¿por qué no? Esta granja... Esta granja. Es lo que soy. Nací aquí. ¿Significa eso que tienes que morir aquí o qué? Venga, bueno. Póntelas al menos para que te veamos. Qué tontería. Yo no necesito gafas. Acaba de cumplir 23. Ya. Antes o no menos sarcástico. Por cierto, Maya tiene una idea estupenda para la granja. Ajá. No me exagera. Vamos, solo estábamos imaginando cosas. A mí me encanta imaginar cosas. Pues hemos estado elucubrando si... Si se podrían emplear mejor las alpacas, económicamente. A ver, a la gente le fascinan esos animales. Se podría sacar partido con ellas. ¿Para quién? Ejecutivos estresados, por ejemplo. Venga, Maya, no ten casquilles ahora. ¿Ejecutivos? ¿Aquí en la granja? Eso es aún peor que la idea de Ingrid de hospedar gente en vacaciones. No, Maya. Esto es una granja, no un parque de atracciones para pijos estirados de la ciudad que vengan a llenarlo todo de basura y les den galletas a los animales. Voy a ver qué pasa con ese café. Alguien debe decirle que la granja está en quiebra. Si no, se va a oponer a todo. Ya, pero eso no es cosa mía. Oye, ¿crees que tu tío volvería a dejarnos el tractor? Os lo deja toda la semana. ¿De verdad? ¿No te lo había dicho? ¿Y a dónde vamos ahora? ¡Anda, sube! Hola. Hola. No ha sido idea mía. Nini. Ya. Soy quien tiene las mejores ideas de los dos. Siempre ha sido así, la verdad. ¿Pero qué pasa aquí? He improvisado una fiesta. Como hacíamos antes. No, me he quedado con Mitchell. Ya, lo sé. Pero dile que venga para acá y así le eche un vistazo. ¡Uh! El doctor Amor en el pueblo. Fijo que causa sensación. ¿El doctor qué? ¿Michel Frederson? Sí. ¿Lo conoces? Vaya, sales con el doctor Amor. No entiendo nada. Tú, Michelle, creo doctor Amor. La visitas por excelencia. Todo el mundo la conoce. Frederson. Este es el buzón de voz de Mitchell Frederson. Ahora no te puedo atender, pero déjame un mensaje. Hola, Michelle. Un pequeño cambio de planes. No estoy en la granja, sino en la playa. Te mando a mi ubicación. ¿Te apetece venir? Me haría ilusión. Hasta ahora. Me temo que no va a venir. ¿Y eso? Mira. Esto es en directo. Está haciendo windsurf en Dinamarca. Hola, gente. Esto es la caña. En serio, una pasada. Que el... Que el doctor Amor no te fastidie la tarde. Seguís bebiendo el que destila el padre de Luis, ¿no? Pues claro. Ah, no me digas que ya no es apto para tu paladar de la ciudad. Bebe. ¿Quema? ¿Cómo tienes el brazo? Ah, eso. Sí, pues... Creen que tengo septicemia. ¡Elías! ¡Qué fuerte! Tú te lo has ganado, Maya. Sí, la verdad. Vamos, los amigos nos esperan. ¡КАia! underwear Cuando tú weres, unknowns Tasca Todların Solo Tienes ¡Cъial! Siendo Tienes Ingrid, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Fine tiene un cólico. Alguien le habrá dado galletas. ¿Qué? ¿Lo echas de menos? Digo, todo esto. El lugar más bonito del mundo, como lo llamabas. Sí, a veces. Siento haberlo fastidiado todo. Oye, habíamos dicho que hoy no hablaríamos del pasado. Hoy ya es ayer. Cierto, me gustó mucho el día de ayer. Sí, y a mí. Le acabaste poniendo a Unbony al barco. Es un buen nombre para un barco, ¿no? Sí. Una pena que al final no construyas barcos. No podía dejar solo a mi padre después del ictus, con la gestoría y... En fin. ¿Has hablado con Ingrid? Sí. Lo he intentado. Pero... Lo niega todo. Al parecer quiere arreglarlo sin que B no se entere. Numi... Numi y yo tenemos un plan. ¿Ah, sí? Sí. Vamos. Te voy a llevar a casa, ¿vale? Puedes contarme vuestro plan por el camino. No. Volveremos a vernos antes de irte. Me quedaré un par de días más. Tengo que ocuparme de... La cosecha, del tractor, del granero destrozado... Ah, y venderle como sea la idea de los talleres a Ingrid y a Velo. Uy, encima tienes que sacar tiempo para mi revancha. Si gané, claramente. No. Muy bien, pues si tantas ganas tienes de perder... Di sitio y hora. Vale. Fine, tranquila. Hola. ¿Qué haces aquí? Fine ha tenido oncólico. ¿Qué? Pero ya se encuentra mejor. Menos mal que el abuelo se dio cuenta enseguida. Estaba muy afectado. Me lo creo. Maya. Tenías razón. El seguro no paga porque... Porque no lo contraté. Hace tiempo que no nos va bien. Y quería ahorrar algo de dinero. Pero es que no tengo ni idea de cómo decírselo. Que su granja familiar se enfrenta a la ruina por mi culpa. La granja lo es todo para él. Y la granja también es tuya. Y tuya. Pues nada. Tendremos que llevarnos bien unos días. Y algo se nos ocurrirá. Y algo se nos ocurrirá. Hay cosas que nunca cambian. ¿El qué? ¿Qué siempre se estropee algo en una granja? Que siempre se estropee algo cuando... Cuando has discutido con Ingrid. No he discutido. A Ingrid le parece muy bien la idea de los talleres. Me alegro. ¿De verdad pretendes arreglar el granero tú sola? Bueno. Ahora no podemos pagar a nadie, ¿no? Por eso estoy aquí. ¿Cómo? ¿Que tú quieres ayudarme? Antes de que te cortes una mano. Qué horror. ¿Y no tienes que volver a tu despacho? Hola. No, mi marido no está en casa. Pero puedo darle el mensaje. ¿Qué colegio? ¿En Inglaterra? Lo tengo. Lo tengo. Ahora falta apuntalarlo. Sí. ¿Lista? Sí. Una. Una, dos y tres. Dios santo. Vaya. ¿Qué pasa? Nada. Pensaba que pesaba menos. ¿Qué? Es solo... Solo que... Tienes un poco de... Paja. ¿Qué? ¡Quieto ahí! ¡Te vas a encenar! ¡Te vas a encenar! ¡Te vas a encenar! ¡Kale! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Kale! El mar está para allá Vaya Lo siento Ayer venía a verte cuando de repente Vi a este pobre delfín No sabía que hubiera delfines en la costa de Dinamarca Entraste en mi blog Sí, eso parece, doctor amor Sí, eso, también lo siento Tú sientas muchas cosas Es que me gustó que no supieras quién era Que para ti solo fuera Mitchell Y no el doctor amor Vaya nombre tan súper cutre ¿Qué te parece si vamos surfeando hasta la isla Y comemos algo en Jaggerbow? ¿Crees que basta con comer algo En el restaurante más caro de la zona? Déjame compensártelo Creo que ya sé cómo Esto está hecho Solo puedes levantar tu móvil, ¿no? Dice que no es capaz ni de abrir una escotilla ¿Vas a poder? Solo cuesta tela Vamos Eso es ¿La tienes? Sí ¿La tienes? Sí Listo Suéltala ¿Estás bien? No No puedo moverme Aquí Oh, sí Estira los brazos Con cuidado Y ahora relaja los hombros A ver Mejor Inspira Y expira ¿Mejor? Sí Gracias Gracias Hola ¿Cuándo pensabas decírmelo? Antes de partir O cuando hubieras llegado a Londres He intentado hablar del tema contigo Yo tengo la culpa No Es culpa de los dos, ¿vale? Ya Ingrid, no No puedo seguir así Todo esto me supera La granja y Los recuerdos de Linus Vente Será solo un año Iremos Iremos a diario Al British Museum Y a la Royal Opera House A pasear junto al Támesis A comer De conciertos ¿Sabes que Maya Tiene una idea buenísima Para que la granja Vuelva a ser rentable? Genial Hace tiempo que lo decidiste, ¿no? Aquí está ¿Son llamas? No, alpacas Mi abuelo las cría Son muy graciosas Mira Trae la mano Ven Dale de comer Hola Venga Hola Tranquilo, no tengas miedo Es un amor De cría le dimos biberón Porque su madre la rechazó ¿De qué? De cría Así se les llama cuando son pequeñas Oye Tú entiendes De empresas Cómo funcionan ¿Verdad? Necesito tu consejo Dispara Pienso en transformar la granja En una especie De refugio Para gente de negocios En un lugar En el que puedan dar Rienda suelta A su creatividad Durante un par de días He pensado en Talleres de trabajo En equipo al aire libre Paseos con las alpacas Pescar peces con las manos Me gusta A mis empleados Les vendría bien eso ¿Cuántos tienes? 120 Más o menos ¿Ah? ¿Pensabas que estaría Con dos frikis informáticos Trasteando En un garaje? No En una habitación De un piso compartido Llena de latas de cerveza Y cajas de pizza No estaría mal ¿Qué te parece Una comida de negocios? ¿Y Me hablas de tu proyecto? Sí, claro ¿Qué tal pasado mañana? Pero iré yo a buscarte Así serás puntual Me ha quedado claro Si hay suerte La empresa de Mitchell Será nuestro primer cliente Con que el doctor amor Sí que sirve para algo Ahora solo tengo que montar Una presentación Para pasado mañana Que le convenza Y sin que ve No se entere Por casualidad No tendrás tiempo Para ayudarme Ahora Ahora tengo mucho jaleo En la gestoría Lo siento Va Tranquilo A ver Ya me has ayudado Mucho con mi granero No a mí Seguro que puede ayudarme Con el plan de financiación ¿Las dos Vais a hacer un plan de financiación? Sí Seguro que no es tan difícil Bueno Os ayudaré Pero solo con el plan de financiación ¿Vale? Gracias Yo así lo veo Elías ¿Tú has hecho algo? ¿Y de esa cara? Mírame Anda Que nos hacen una foto Haber contado con 10 Seminarios al año Y aparte Los ingresos de la granja Seguirá funcionando ¿No? Sí Desde luego Si no olvidemos Que se apunte Bueno Y por otra parte Las inversiones Los gastos fijos Los intereses Pero en unos Cinco años La granja Podría dejar de estar En números rojos Cinco años Es un buen plan Y los bancos Pensarán igual Oye Creo que es Un buen momento Para mi revancha No creerás Que me puedes ganar Pues claro Que te puedo ganar A ver El primero que llegue A la boya Gana ¿Vale? ¿Eh? Pero bueno Sí A ver ¿Quién gana? Voy a ganar yo Es otra Primera Siempre caes Con el mismo truco Pero no voy a decir nada Maldita Pirata I'm no one to stick around One strike and you're out baby Don't care if I sound crazy But you never let me down No, no No, no That's why When the sun's up Don't stay It's still laying In your bed Saying Ooh Got all this time on my hand Might as well Cancel our plan Yeah I could stay here For a lifetime So lock the door And throw out the key Can't fight this no more It's just you and me And there's nothing I Nothing I I can do I'm stuck with you I'm stuck with you I'm stuck with you So go ahead And drive me insane Baby run your mouth I still wouldn't change me I'm stuck with you 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 Baby No way we need to be No, no, no No, no No, no I'm gonna get to know you better Kind of hope we're here forever There's nobody on these streets If you told me that the world's ending Ain't no other way that I've been spending Why don't you stay here And you take the doors You take the doors Now things go between your mother and you It's what you always wanted We can't enjoy the day Even a fool You don't want the granja More than anything You don't know anything about me What do you want? You've been stuck with me Without any explanation ¿Sigues con lo de Linus? Maya Su muerte no fue por tu culpa También habría aprendido a conducir sin ti En el campo cualquier adolescente sabe conducir No vuelvas a huir en serio Háblame ¿De qué? ¿De que fui una hermana horrible e ignorante Que prefería morrearse con su novio en el mar A estar con su hermano? ¿Pero qué tiene que ver la muerte de Linus con nosotros? Oye ¡Oye! Linus me llamó El día que me enseñaste el barco Que quería contarme alguna idea de que no le hice ni caso Y... Porque yo prefería estar contigo Le colgué sin más, Elías ¿Lo entiendes? Le dije que estaba en el centro comercial Y entonces Se fue para el centro comercial ¿Por qué no me lo has dicho nunca? No se lo he contado a nadie Pero yo era tu novio, Maya Sí, claro Porque tú eras el superhombre que tenía consejo para todo Debía quedarme aquí Debía enfrentarme a Ingrid Debía luchar por mi sueño Porque quería que fueras feliz Y no que te torturaras durante años Por algo que ni siquiera fue culpa tuya No lo pillas, ¿verdad? De no ser por mí no habría cogido el puto coche Aunque no le hicieras caso a Linus Él sabía perfectamente que no debía conducir Maya, deja de culparte a ti misma Enfréntate de una vez a tu propia vida Antes de darme otro consejo de mierda Te pasas el día en la gestoría En lugar de dedicarte por fin a construir barcos Porque no soy tan cobarde como para irme como tú No debimos haberlo hecho Maya, nosotros... Nosotros... De nosotros nada Yo soy yo Y tú eres tú Composible Música 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 ¡Eh, Kale! Hola. ¿Dónde está tu amo? Vale. Muy bien. Gracias, Sansa. Aquí están los nuevos lobos. Me molan los dos primeros. Vale. Y con eso las sacamos. Gracias. Hola. Hola. Me alegra verte. ¿Qué tal? ¿Con qué vives aquí? Tú solo. La casa de Bill Gates es más grande. Nunca hablas en serio, ¿eh? ¿Qué es eso? En este mapa puedo ver en qué puntos del mundo se usa mi aplicación. Y con suerte, dónde se enamora alguien. ¿Cómo se te ocurrió la idea de una app de citas? Me van los enigmas. Y el amor es el mayor de todos. ¿Lo has resuelto ya? Sí. La verdad es que mis algoritmos son muy buenos. Ya, pero el amor es algo más que un montón de números, ¿no? ¿Estás segura? Niño de 13 años muere en accidente de coche. Gracias. Hola. ¿Hola. ¿Tienes un momentillo? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Alguien te ha dicho alguna vez por qué Linus cogió el coche? ¿Linus? Maya te ha hablado de él. Yo solo sé lo que se dijo. Que quiso dar una vuelta y perdió el control del coche. ¿Y te lo crees? Nunca lo he puesto en duda. Pero pregúntale a tu padre. ¿A mi padre? Disculpe. Lo vi yendo en dirección a la granja ese día. Vamos, yo creo que era su coche. Nos vemos. Gracias. Dígame. ¿Queremos dos de salmón, por favor? Pues eso, que como decía, la idea de los talleres es bastante nueva. Es decir, hemos desarrollado un concepto básico para exponerte lo que... queremos. Habríamos quedado para comer. Por aquí, por favor. Gracias. Tienes que probarlo. Nadie prepara el sushi en Suecia como Yuki. Creía que íbamos a hablar sobre la granja. Tus ideas son estupendas. Pero si aún no te he contado nada. He leído tu presentación mientras estabas en el baño. No he tardado ni tres minutos. Suficiente. No lo digo en ese sentido. La he leído de verdad. Pregúntame algo. Lo que sea. Qué tontería. Por ejemplo, página 4, tercer párrafo. El objetivo de los entrenamientos con las alpacas es ponerse en el lugar de otro ser vivo y... ver a través de sus ojos. En cuanto al liderazgo, la paz y la autenticidad son los pilares básicos y partiendo de... Vale, vale, tranqui. ¿Puedes hacer lo mismo con la guía telefónica? Me temo que sí. Memoria fotográfica. Vaya. En el cole no me decían eso. Allí era el rarito. ¿Y tus padres? La situación los superaba. No quiero decirlo. Pero ahí tienes una arruga. Y no es de expresión. Ah. Habrá que hacer algo al respecto, ¿no? Eso digo yo. ¿Sabes montar en moto acuática? No. Yo hasta la semana pasada tampoco. Ven. ¿Qué? Corre. No, no, no. ¿De dónde vienes? Tenía un compromiso. ¿Ya te vas? Tengo que preparar el gratinado. Para el partido de fútbol, Malmo contra Hamarby. ¿Lo habías olvidado? Estuviste en la granja cuando el accidente de Linus. ¿Qué? No. ¿De dónde sacas eso? Nomi te vio. ¿Nomi? Pues debió de equivocarse. Me voy, si no, no habrá gratinado luego. Oye, menuda elegancia para bajarte de la moto acuática. Sensacional. Querrás decir mi aterrizaje fortoso. Son los que me gustan. Gracias. De nada. Podría llegar a acostumbrarme a tus terapias de risa. ¿Sí? Sí. Sí. Perdona. Lo siento. Es que... No. No. Es que ahora todo es muy complicado. Vale. Hasta mañana. Tu padre ya se ha ido Lo sé Es que me ha pedido que le haga una cosa Y ese Y AY Maya, ¿te importaría? ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido? Bastante bien Mitchell quiere venir mañana Está súper interesado Y si sale bien Conoce a todo Quisquita Saldrán las solicitudes por las orejas Gracias Oye ¿Te ves haciéndolo conmigo durante un tiempo? Hasta que arranquen los talleres Si queríais cargaros la granja a mis espaldas Tendríais que haber sido listas Y no haber dejado esto tirado por ahí Vaya mamarrachada Me cago en todo ¿Pero qué os habéis creído? Ven, relájate un poco Si pretendes montar esto Ya puedes ir haciendo las maletas Bien Me voy con Samu a Londres Pues venga, vete Ya me las arreglaré sin ti De eso nada Oye, papá La granja está en quiebra ¿Papá se va a Londres? Un buzcaloble ¿Y qué tal? Muy buenas tardes, querida Numi Estás radiante, como siempre ¿Elías? Ah, aquí estás Es que he pensado que Si tienes tanto trabajo Podemos ver el partido aquí Mira, el gratinado Y he traído cerveza ¿Quién es Harvey Dinbarson? ¿Quién? Estuviste con él y con Ingrid Cuando murió Linus En la granja Y ese es Ingrid Sberd Y A Y Harvey Dinbarson, ¿no? ¿A qué viene esto? Porque él estuvo mandando dinero A Ingrid hace cinco años Dinero que ella le devolvía Es secreto profesional A la mierda el secreto profesional ¿Qué tiene que ver ese con la familia de Maya? ¿A qué tanta pregunta? Harvey murió hace tiempo Papá Si eso sale a la luz Destruirás a la familia de Maya Su familia está destruida Hace mucho Por favor Tú cuéntame la verdad ¿Crees que Maya e Ingrid Darían de la granja Un hotel para pijos? ¿Tan poca confianza tienes? ¿Confianza? En su día la tuve No No la has tenido nunca Ni siquiera te das cuenta De que Ingrid Se deja la piel en la granja Día y noche ¿Cuándo crees que fue la última vez Que hizo algo para ella misma? Así es la vida Cuando tienes una granja Bueno Ingrid está entre la espada Y la pared Pues se nos tendrá que ocurrir algo ¿Algo como hospedar Gente en vacaciones? ¿Pasarnos al ovío Para pillar subvenciones? ¿Entregar cajas de verduras En las puertas de las casas? ¿Algo así? Todo lo has rechazado Y boicoteado, abuelo Espera, te ayudo No, puedo solo Cuidado Con que la granja está en quiebra Sí La he cagado con el seguro La verdad es que sí Pero no puedo negar Que en estos 30 años Has hecho un trabajo excelente Sobre todo Desde la muerte de mamá Puedo echarles un vistazo A los planes de Maya Y estaría bien Buenos días Buenos días No tan alto No hace el favor De tomar algo Para el dolor de cabeza No me hace falta ¿Quieres contarme por fin Cómo podemos salvar la granja? Sí, claro No, qué va Mira Si te fijas bien Aquí se podrá colocar lo mismo Que en el otro lado Pero en otro color Elías Hola Hola Vuelvo enseguida Y esto que ves aquí Hola Hola Perdona Lo de anteayer No pasa nada ¿Es para mí? Pues lleva mi nombre Maya No No deberías leer lo que pone ¿Eso? ¿De qué se trata? De la verdad Sobre aquel día Aunque Quizá ya no importa tanto Querida Maya Siento no haber estado ahí Cuando me necesitabas Y tener que volver A hacerte daño Pero debes saber la verdad Sobre lo que pasó entonces Oye He intentado hablar con Arvid Dice que tiene cáncer En fase terminal Y Antes de morir Quiere enmendar su error Ya es demasiado tarde Quiero que nos deje en paz Y que deje de mandarme dinero Pero es el padre de Maya Puede que lleve sus genes Pero no es su padre Linus Espera Linus Linus ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Pero mamá ¿Perdona? ¿Arvid Inverson? Maya No, espera Deja que se explique Seguro que a ti también te interesa ¿Por qué me has ocultado toda la vida? Que Arvid Inverson era mi padre Porque queríamos protegerte de él ¿Queríais? Tú lo sabías Lo has sabido todo el tiempo Y Y sabías también Que Linus murió por todos vuestros tapujos ¿Qué? Se montó en el coche Porque escuchó tu conversación con Soren Y quiso ir a verme Para decirme Quién era mi padre biológico Maya No No, estoy hartísima De vuestras mentiras ¿Quién es? ¿Por qué no me has dicho nunca que Linus os escuchó? No he podido. Que te iba a decir que yo tuve la culpa de que nuestro hijo cogiera el coche. Si Soren y yo hubiéramos quedado en la gestoría, que yo no habría pasado. Hola. Hola. ¿No me esperabas en la granja? ¿Te importa acercarme a la estación? Esto colmó. Deberías irte a Londres con Samu. ¿Y qué pasa con la granja? La venderé. Pero Maya... No. No, Ingrid. No pienso cometer con Maya el mismo error que cometí contigo. No. 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 Voy entrando yo, ¿vale? Hasta ahora Conocí a Arvid hace... 25 años Era... Súper atractivo Súper generoso Súper encantado Y yo estaba muy, muy enamorada Pero no lo sabía todo de él Cuando me quedé embarazada de ti y cambió Se volvió cada vez más posesivo Y me daba miedo Cuando dije de dejarlo Se me abalanzó Arvid no... No era buena persona Y un par de meses después conocí a Samu Y te quiso desde que diste la primera patada en la barriga Mentir no era la intención Queríamos protegerte Que me parezco a él ¿Por qué lo preguntas? Porque a veces me miras Como si vieras en mí a otra persona Y como si te pareciera un espanto Muy a menudo he tenido la sensación de que no encajaba Y de que tenía que luchar por tu amor Lo siento mucho Y nos trasladaremos en un mes más o menos ¿De verdad quieres irte a Londres? Sí ¿Y tú te vas con él? Sí ¿Sin la granja? ¿Cómo que sin la granja? Venón la vende ¿Que la vende? Esta tarde firmará el contrato Maya Con tanta deuda eso ya no tenía futuro Y le hemos sacado un buen precio Soren se va a encargar de la venta Antes de vender también la gestoría Elías se ha ido de la gestoría ¡Quietos! ¡Para, para, para, para! Bueno Esto es lo más que puedes conseguir en esta situación El señor Ekström se ocupará de todo Tus animales también estarán bien con él ¿Va todo bien? Sí ¿Qué haces tú aquí? No quería que la vendieras ¿Ah? ¿No querías? ¿Y por qué? Podría haber ayudado con los viejos Venón, ¿qué pasa? Yo solo me las arreglo con ellos No ¿No has vendido? ¿Entonces Conservamos la granja? Si eres capaz de dejar la consulta Creo que Tobe lo entenderá Ay, vaya Soren ¿Dónde está Elías? Supongo que en su sitio preferido ¡Samu! ¡Cogeremos un taxi! Disculpe, ¿sabe dónde está Elan Boni? Se hicieron a la mar hace un rato Querían ir a Oslo Gracias ¿Hola? ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Hola? ¿Hola? ¿Elías? Maya ¿Qué haces ahí? ¿A ti qué te parece? Restaura un barco ¿Y qué pasa con Elan Boni? Lo he alquilado ¿Me abres, por favor? Sí, pero Antes, escúchame Siento haberme quitado de en medio Otra vez Maya ¿Qué quieres? ¿Que me des una oportunidad? ¿Una oportunidad? ¿Para qué? Pues para decirte que la cagué Te hice mucho daño Y aún así me ayudaste con mi familia Lo que dije no es verdad Sí que creo que hay un nosotros Bueno, me gustaría tener un nosotros En mi vida Con que tienes barco nuevo Así pagaré el alquiler Compro barcos Los restauro Y los vuelvo a vender ¿Y ya tienes nombre para el barco? Maya, si quieres elegir el nombre Tendrás que ganarme por fin de una vez ¿Cuántas veces? Siempre te gano ¿Que siempre me ganas? Vale, pues ¿El primero que llegue a la boya? Vale ¿A qué boya? ¿Gané? ¡Eso es trampa! ¿Qué puedo decir? He aprendido de lo mejor Tendrás que ganarme por fin de una vez ¡Ja! Tendrás que ganarme por fin de la vez ¡Gané! ¡AgrÍA! ¡ Bulgar De up VOGIO! ¡Viva! ¡Gané! ¡Con комментарio! ¡This魔 quarterborough te reúnen aquí! ¡ Navidad! Gracias.